Pues sí, se ha puesto de moda el hablar de Siege en internet. Empecé reaccionando a él, luego salieron un montón de canales, me salían en sugeridos un montón de canales que reaccionaron también a Siege, cosa que me enorgullece. Porque sí que es verdad que una es como que la primera en reaccionar a banda y todos reaccionan a banda. La primera en reaccionar a género grupero y todos reaccionan a género grupero. Y eso que tengo 127.000 suscriptores, que si tuviera más, cuidado. Pero bueno, pues yo creo que soy la pionera en muchísimas cosas en reaccionar, porque no por nada, sino porque directamente me informo de los canales que tienen el mismo contenido que el mío y no reaccionan hasta el momento que yo reacciono. Entonces por eso sé que soy la pionera en reaccionar a banda, en reaccionar a grupero, en reaccionar a diferentes cosas. Así que en esta ocasión reaccioné a Siege con una tiradera que tuvieron con unos puertorriqueños y ahora esta vez es la tiradera con Yaritza. Claro, a raíz de los puertorriqueños salió Yaritza, que ahora es el momento de Yaritza y su esencia. Le va bastante bien a Yaritza por lo que sea esta tiradera, porque evidentemente estamos reaccionando todo el mundo, ¿no? Y quien más y quien menos deja su opinión. Vamos a reaccionar a Yaritza a ver qué pasó, Yaritza y su esencia, a ver lo que pasó con Siege, ¿de acuerdo? A modo personal, Siege es un cantante de rap mexicano, que la primera vez que lo vi sí que es cierto que dije que no me gustaba que se metieran con el físico, pero es súper, súper, súper real y súper, súper un acierto que evidentemente defienda su país, ¿vale? O sea, es lícito y normal que defienda su país. Lo que sí que no me gustó, pues, cómo reaccionó en cuestión del físico, ¿no? Que se metió con las personas físicamente, ¿no? Pero bueno, es una opinión mía, pues evidentemente, pues como muchos que tenéis vuestras opiniones, pues yo tengo la mía. Y nada, siempre estaremos con Siege, porque Siege, de hecho, mientras que esté defendiendo a su país, es bien. O sea, es bien, porque de hecho es que no podemos dejar que a México se le ría nadie, pero ni a México ni a ningún país, cuidado, ¿eh? Entonces, a mí me parece súper bien que defienda a México. Nada, vamos a empezar. Yaritza, tiradera. Ni tan mal Siege. Me gustó, porque evidentemente ya os comento que defendió su país con honor, pero sí que es verdad que a lo mejor lo podía, en algunos aspectos de la canción, podía haberlo hecho de otra manera, ¿no? No meterse con el color de piel y ni esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya es cosa de él, ¿no? Y es cosa de cómo haga sus canciones. Yo ahí no me voy a meter. Vamos a empezar. Recordaros, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, es totalmente gratuito. Y regalarme un like, que también es gratuito, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar. A mí, la neta, yo he estado aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más de donde vivimos. Hay en Washington, la neta, hay un salón que sí pica y... Vale. O sea, empezamos con que uno de ellos dice que no le gusta la comida, o sea, que le gusta más la comida del país donde viven. No que no le guste la comida de México. Cuidado, ¿vale? Yo ahí no encuentro... Evidentemente hay gustos, ¿vale? O sea, hay gustos. Pero yo no le encuentro como que haya hablado mal de su país. No lo encuentro. Sí que es verdad que sois muy patriotas y que en el momento que a lo mejor dicen que me gusta más la comida española antes que la de México, pues ya a de huello, ¿no? A de huello. Pero claro, eso es a gustos, ya os digo. O sea, yo por lo menos no creo que haya dicho nada fuera de lugar, ¿no? Como que se haya metido con los mexicanos, con México, con no sé qué. No. O sea, yo encuentro como que una persona ha dicho que le gusta más la comida de donde viven a la comida de México. Sin más, ¿vale? No hay que ser tan al pie de la letra todo, ¿vale? O sea, para mi punto de vista, ¿eh? No lo ha insultado, Siege. No lo ha insultado. Que yo sepa, ¿eh? Que salga en este vídeo no lo ha insultado. Ahora, dejarme en comentarios algún link que hayan dicho alguna otra cosa. Entonces, sí que voy a ser la primera en echarle a los perros. O sea, literal. O sea, a Yaritza y a su esencia le echaré a los perros. Pero no le ha insultado. Ha dicho simplemente que le gusta más la comida del país donde vive antes que la de México, ¿no? Pero yo creo que no ha sido un insulto, ¿eh? Bajo mi punto de vista. A lo mejor se me tiran a media de yocular. Pero como soy así y sincera, pues habrá gente que diga ¡Oh, lo han insultado! No sé qué, tal cual. ¡Oh, no! Pero no. O sea, no. No, no. Yo no puedo fingir y tengo que decir la verdad siempre. Ser sincera. Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Están comiendo. Están comiendo por México y por muchísimos otros países, ¿vale? Aquí, afortunadamente, Yaritza y su esencia no se escuchan, ¿vale? No se escuchan. No han llegado. Pero en Latinoamérica están comiendo por todos los latinos. O sea, no se puede despreciar a ningún país, ¿vale? Porque es que te dan de comer. Señores, no muerdas la mano que te da de comer, por el amor de Dios. Eso sí que es cierto. La comida mexicana la respetan. Y con el chesquito embolsan y se metan. Son más mexicanos que el calendario azteca. Y levantan Washington con caras de dolteca. De sus cachetes mejor sus lágrimas sequen. De niños se comían los mocos y ahora puro chequen. Deben entender que México no es un juego. ¡Pal cara de Juan Diego! ¡El puto! Eso lo quitaron y pusieron el ¡fuá! Eso lo quitaron el puto. Lo quitaron porque sonaba un poquito mal. Está teniendo toda la razón, ¿eh? O sea, Siege está teniendo toda la razón. Está teniendo toda la razón. O sea, eres mexicano. Me explico. Eres mexicano. No hay que despreciar tu comida. No hay que despreciar la gente. No hay que despreciar al país. No hay que despreciar nada, ¿sabes? Nada. Con esa cara no más les falta el penacho y dicen... ¿Qué pasos son mexicanos? Yo, Seb del Cabacho. Hasta para ser artista se ocupa inteligencia. Ahora se llamarán Yaritza y su ausencia. Díganos dolidos, díganos ardidos. Pero con esos temas los mexicanos somos unidos. Y créeme que el país azteca no lo va a olvidar. Si no, pregúntenle cómo le fue Ángel Aguilar. Vale, aquí también tengo que parar porque sí que es cierto. Y voy a echarle un cable, entre comillas, a Ángel Aguilar. Porque yo creo que no salió nunca de la boca de Ángel Aguilar que no le gustara México. Claro, evidentemente su abuela es argentina. Y habló de Argentina. Pero nunca ha renegado de México. Que yo sepa, cuidado, dejarme el link en comentarios de algún vídeo que Ángel Aguilar ha hablado mal de México. Dejármelo en comentarios. Que ha hablado, ha hablado. No que haya salido en una revista. No, que haya hablado ella misma. Dejármelo en comentarios porque no estoy enterada de eso. No estoy enterada de que haya ningún vídeo de que Ángel Aguilar haya hablado mal de México. No estoy enterada. ¿Revistas? Muchas. ¿Suposiciones? Muchas. ¿Mentiras? A mogollón. Pero hay que cerciorarlas, ¿no? O sea, hay que averiguar si eso es verdad o mentira, ¿no? Entonces, si sabéis de algún vídeo que salga Ángel Aguilar hablando mal de México, dejármelo en comentarios, por favor, porque yo lo quiero ver, ¿vale? Yo lo quiero ver más que nada porque quiero estar informada, ¿no? O sea, quiero saber si eso es verdad o no. Por lo que tengo oídas, ella no dijo absolutamente nada. Dijo que estaba muy orgullosa de que su abuelita sea de Argentina. Eso no tiene nada de malo. O sea, creo que no tiene nada de malo, ¿eh? Sí, Tiziano Ferro sí que es verdad que tenemos un vídeo en el canal, en Messi Glove, y sí que es verdad que dijo unas cosas bastante feas, ¿vale? Las dijo. Las dijo. Pero, en lo que tiene, en lo que tiene. No hay que morder la mano que te da de comer. No hay que morderla. En inglés, a ver si en USA les brindarán el apoyo. Que aquí, yo, se van un rato al caballo y se les ha olvidado el español. Deberías estar orgulloso de tu herencia, y más aún si la cargas en tu apariencia. Hinchas, chamacos, caras de longaniza, por su culpa no a todos los mexicanos les dan visión. En cara de que si se ponen a bailar les llueve, Carla Panini, volvemos contigo en breve. La coca, la coca es la coca, cola, o sea, la coca, la cola, la cola, en bolsa. Nunca me la, a mí nunca me han ofrecido cola en bolsa, pero sí que es cierto que he bebido algunas cosas. El chocomil, por ejemplo, lo bebí con bolsa muchas veces allí en México. Pero la coca no me han dado nunca en bolsa, ¿eh? Y la salsa siempre, la salsa siempre. Hacías un agujerico en la punta de la bolsa y ya lo echabas por los tacos, por donde fuera, ¿no? Pero se refiere a eso. A México no se desprecia, se le ama. Y más donde el pueblo mexicano te dio la fama. Rúmbel le pagó a Washington o para Egipto, que ya no son bienvenidos, caras de apocalipto. Esa película es buena, ¿eh? O sea, esa película es buena. Sí, esa película es buena. Aunque a lo mejor no dice la verdad, seguramente esa película. Pero es buena. Para mi gusto es buena esa película. Esa yaritza, neta, que ni la chinga. Si México es el país que más apoyo les brinda. Los hacemos famosos y vienen a humillarnos. Si el pueblo los levantó, pues el pueblo va a bajarnos. Toda la razón también. O sea, toda la razón. O sea, México los levantó. México levanta a muchísimos artistas. México levantó a Natalia Jiménez, a Rocío Durcal, a Isabel Pantoja, a Camilo Sexto. O sea, levantó a muchísimas gente. A muchísimos artistas. Muchísimos artistas levantó México. Muchísimos. Entonces, claro, cállate, ¿sabes? Cállate, cállate. Es que no lo deberías ni de pensar siquiera. O sea, no deberías de pensar esas palabras, esos pensamientos de México y demás, ¿no? Porque son los que te han dado de comer, señor y señora. Aquí el gabacho son los de Francia, ¿vale? Son los de Francia. Claro, aquí hay gabachos también, evidentemente. Pero los gabachos nos referimos a los que están en Francia, ¿vale? En la frontera nuestra. Vosotros, evidentemente, es, claro, lo que está arriba vuestro, Estados Unidos, ¿vale? Pero aquí lo que está arriba nuestro es Francia. Y a los franceses les llamamos gabachos, porque están arriba nuestro. Ese final, ese final me ha gustado. Ese final, sí, este final, sí, te lo compro, sí, te lo compro. Viva México, perros. O sea, huevo, te lo compro, literal. Te lo compro porque así es como se deben de hacer las cosas, ¿no? Sí que es verdad que ahí se ha metido un poquito y demás en el físico y eso, ¿no? Pero me ha gustado muchísimo más que la otra, que la otra canción que vi de los puertorriqueños, ¿no? O sea, la otra letra era más a saco al físico y demás, ¿no? En esta también, ¿vale? En esta también. Pero yo creo que Si Edge ya es así. O sea, sí que es verdad que me dijisteis, tienes que escuchar más cosas de Si Edge. Si Edge tendrá, evidentemente, un montón de canciones refiriéndose a México, hablando bien de México y demás sin tener tiraderas, ¿vale? Porque ha dado la casualidad de que empecé a reaccionar, empezaron a reaccionar con una tiradera, ¿vale? Que a lo mejor hice mal y tuve que empezar por una canción de Si Edge defendiendo a México. Pues sí, ¿vale? Sí, pero las cosas se dieron así, ¿vale? Me dejaron el link y reaccioné a ella y ya está a esa canción, ¿no? Concretamente. Pero bueno, me ha gustado muchísimo más que la anterior, ¿eh? O sea, que me ha gustado bastante más, bastante más. Ha dicho cosas bastante coherentes, quitando, ya os digo, algunas cositas del físico. Claro, es que todos somos latinos. Yaritza. Yaritza, que todos somos latinos, muchacha. Pero bueno, yo creo que le servirá de lección porque realmente, a ver, a México se le respeta, ¿vale? Eso es a huevo, a México se le respeta. Tampoco creo, ¿vale? Esta va a ser mi opinión, como ya os he dicho al principio. Tampoco creo que hayan hecho mal en decir que les gusta más la comida de donde viven más que la de México. No creo que haya hecho eso como un insulto como tal. Ha dicho muchas verdades. Me ha hecho bastante gracia lo del nopal en la frente, ¿verdad? Porque lo deben de tener y porque lo tienen, porque son mexicanos, a huevo. Son cosas que me han gustado, me han gustado. Amores, os mando un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Y muchos, muchos besos de agua de horchata de fresa. Y de chocomil. Un besazo enorme. Soy huracán, soy huracán, soy de arrasar, soy de arrasar.